Aquí en este puente Aquí descansando Estamos en el parque más conocido de las iguanas Llegamos y ya encontramos varias acá, mira Ese fue pero por el grande, miren Mariana, ahí está, ey Patotas Bueno chicos, estamos acá en el parque de las iguanas Al lado del centro comercial Cañaveral Y eso es un clip en pelota Y eso es un clip en pelota